Número uno, el regreso a clases en educación básica va a ser estando en semáforo verde, pues esa es la condición. Aquí tenemos fechas de referencia en caso de semáforo verde y dice fechas de referencia, o sea, estamos yendo hacia allá, pero la condición, citando a un célebre vocero, es sí y sólo sí, tenemos el semáforo verde. La fecha de inicio de clases del ciclo escolar 2021 es el 10 de agosto, como ahí está especificado. El 10 de agosto empieza el ciclo 2021, el 10 de agosto inician clases estando en verde todas las escuelas de educación básica, que comprende inicial, preescolar, primaria y secundaria. 10 de agosto. Ahora, la semana que entra, el viernes 5 de junio, damos por concluido Aprende en Casa, en Casa, pero hay una serie de trabajos que tienen que hacer las maestras y los maestros que le llamamos la carga administrativa, porque tienen que cerrar el curso de 19-20.